¡Suscríbete al canal! 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 esta cifra no se había nominado. No, ayer va pasar una serie de cifras que sumar es donen esos 500.000 euros y bueno, pues nosotros decidimos que podían tirar adelante. Como ha dicho muy bien Jesús, estábamos fuera de plaza. Ayer hablábamos en Sábado Romar y estábamos totalmente fuera de plaza. Y así no ha ocurrido cuando me han aburrido. Así se lo dan en dos circunstancias. Nosotros, el club de de Fútbol Gandia es un club de socios. Són els socios que han de decidir el que volen fer. N'hi ha en assemblea el pròxim dimarts i són els socios que han de decidir si el projecte que nosaltres presentem és interessant per a ells i m'ho accepten o no. Per tant, nosaltres l'únic que han fet avui ha sigut manifestar davant de la federació el nostre interès en solventar els problemes del Gandia perquè bàsicament consisteix en que com no ha pagat els 169.000 euros té suspesos els desperatius i no pot fer fitxes. Bueno, amb tot això més o menys ja m'ha arribat a un acord de que mos faria encàrrec. Estem esperant ara que m'ha enviat això ho explicarà millor ara Javier un escrit a Rafa, perdón. Jo present Javier Noveroles perquè també tinc prou relació amb ell. De que m'ho donen ixa moratòria que la federació en principi m'ho digui que per part d'ells no hi ha ningún problema Valenciana la federació valenciana Valenciana per poder fer l'assemblea el dimarts que se traduïsa tot això i poder tirar davant. Precisament feia menció als socis que són ara realment els amos soberanos podríem dir del club de futbol que tenen i que tenen aquesta decisió el proper dimarts 27 d'agost en aquesta assemblea que ja estava convocada des d'abans diguem un poc des d'este lío podríem dir i per aquest motiu estem amb nosaltres també com deia Salvador Marí Rafano Graoles molt bona vesperada Bona vesperada Rafano Graoles ara sabeu que socis sou els que heu de decidir uno la eixida de l'Iberoparri i el seu grup que entenem que no va haver haver problema per la seva eixida i dos l'entrada d'este un grup inversor o grup esportiu com deia Salvador Marí ho sabem des de l'any passat ho sabem des de fa temps la veritat és que jo crec que podíem dir la correguda o las podríem dir voy a pasar mal castellà no? Sí, no hay problema la trajectòria de los socios del Gandia no ha sido preocuparse de hecho se lo hemos dicho a la federación i le hemos demostrado que tanto l'any anterior como este año hemos convocado a Asamblea para saber la situación del club de futbol Gandia evidentemente la situación del club de futbol Gandia es la que ha derivado ahora y la cual tenemos que decidir los socios sin duda alguna si la propuesta del SAFOR entra en los planes de la de la de la sociedad de la sociedad en este caso yo creo que sin el apoyo del ayuntamiento y del SAFOR y la la ayuda de la federación y la comprensión de la federación pues no podría llevarse nada a cabo todavía no está todo hecho sin duda alguna yo creo que lo que nos va a dar esperanza es haber convocado la asamblea en una fecha anterior a la resolución de la federación una asamblea que se convocó después de reiteradas de reiteradas peticiones por mi parte a la junta gestora o a la gente que está llevando el club y gracias a tener esa asamblea ya convocada con anterioridad a la resolución que dictó el juez de competición tenemos esa mínima esperanza de que por lo menos nos den este plazo o por lo menos hasta que la asamblea soberana en este caso y en cualquier caso la asamblea de un club deportivo es la que pueda decidir si continuamos como continuamos si aceptamos la propuesta del SAFOR club de fútbol y en los términos de esa de esa de esa ayuda entre comillas yo creo que lo primero y principal es saber quins son los pasos que seguirem ahora mismo para salvar el club de fútbol en día más allá de que sabén que el dimanx se ha aprovado la entrada de este grupo esportivo se aprova y a partir de ahí ¿qué? porque no está salvat en ese momento el club de fútbol en día ¿qué ha de pasar? Bueno, ¿qué ha de pasar? Lo primero ya ha pasado bueno, yo he hecho un escrito y lo ha presentado la secretaria y la remesa a la secretaria del club en la cual la federación nos ha dicho hemos posado las nuestras razones por las cuales hay que demorar la resolución de este caso ¿por qué? porque previamente nosotros tenemos una asamblea convocada previamente a tener conocimiento de cualsegual de estas circunstancias sabíamos que el club estaba mal pero no teníamos la seguridad de que era o todo nada a ir entonces lo primero ya se ha hecho ya se ha hecho una carta a la federación expusando las nuestras razones aportando la documentación necesaria en la cual hemos comentado en la federación y ahora el siguiente paso es rescindir el contrato el contrato del club de Fugandía en Libero Parri que el señor Parri s'entenga en la gente del Safor lo que van hablar era ir o no y después transportar todo esto a la junta a la Asamblea a la gestión porque se han dejado de cobrar subvenciones ya no nomás parlem del descenso esportivo porque si esta solución se hubiera plantejado fa 15 días el Gandía estaría en tercera división y estén en esta situación ¿en la rescisión van a estudiarse todas estas opciones? ¿van a ampliarse cosas? Xavi es claro cuando tú renuncias a un contrato hay un toma y daca tú tienes que renunciar a ciertos derechos que tú tienes como este señor el señor Parri o la empresa del señor Parri renuncia a ciertos derechos que él cree tener sobre el club de Fugandía podríamos decir que el club de Fugandía se puede liberar de cierta losa si queréis que podamos decir por su parte y él el club de Fugandía exonerarle de ciertas responsabilidades que se deriven de su gestión claro ahí es donde entra el ámbito de negociación de una parte igual que cuando el club de Fugandía tenga que conveniar con el Safford Club de Fugandía pues tendremos que ver los pros y los contras y yo por parte de los socios del club de Fugandía bueno no tenemos dinero como nunca hemos tenido no tenemos muchas cosas pero somos el club de Fugandía tenemos 400 o 500 niños tenemos un equipo en unas categorías y el Safford Club de Fútbol pues a nosotros nos va a aportar unas soluciones que por cuenta propia no podemos hacer y ahí también entrará otra negociación que también tendrá que pactarse y que seguramente y espero se apruebe por el bien de todos precisamente ahí esa negociación esa negociación es portará a terme entre el Ibero Padre y Salvador Marí entenc no sé si intermediant no sé si l'Ajuntament pot estar per ajudar en este caso inicialmente sobre todo porque el Ibero ya hemos hablado de él y todos estamos de acuerdo él rescindió y se en va siempre y cuando nosotros nos hacemos cargos de los deudas que nos tomamos el gran día que bueno que también tendrán que analizar las cifras que él nos va a decir y ver si son real o no son real pero bueno yo creo que ahí no n'hi haurà ningún problema en que arribem a un acord igual que tampoco n'hi haurà ningún problema en los socios porque ya lo he explicado esta mañana a Rafa nosotros volen ser totalmente transparents en este tema ya he dicho que portar la gestión del gran día no va a tener res que ver en lo que es el proyecto deportivo del Safor pero lo que podremos es aportar una serie de cosas como son jugadores sin cost como es una gestión ya profesionalizada con la que nosotros tenemos tenemos que incorporar la gente de gran día como hemos estado hablando también que surgió esta matí que se incorporó al proyecto tenemos que abrirnos a la sociedad de así sin cada problema ser transparents nosotros no agarramos el club de fútbol de gran día para guanyar diners el club de gran día necesita ahora una cura tiene un serio un grave problema económico y no habrá primer que res solucionar ese problema económico y portarlo a cero nosotros podemos ayudar en eso y podemos ayudar en muchas cosas a donar la experiencia que tenemos en portar la gestión deportiva que creo que está ahora brillante es decir un equipo como el nuestro que está en segunda categoría en la regional maneja un presupuesto de 850.000 euros es decir la idiosincràsia que tiene este club nuestro no tiene res que ver en un otro club tú lo sabeu así los jugadores venen pagando nosotros no paguen por jugar tenemos los jugadores pecados así que es veridad pero dentro de todo esto y tenemos muchas más cosas sabes que estamos haciendo el campo de fútbol porque tenemos una serie de equipos que van a venir de hacer pretemporada así por eso el campo de fútbol será desespero natural el que estamos haciendo en fin tenemos una serie de actos que más nos permite entrar en el club que van a ser y por qué entreu pues muy sencillo teníamos los afort señor Marí no eixa transferencia y eixa utilitzación de cada euro dentro del propio club no como ha pasado exacto estaba explicando muy bien el señor Marí o el que Rafa yo después de hablar ahir ya en serio vejant que era la única viabilidad que teníamos sin tener res escrito yo que soy una persona que bueno desde menú te he mamado el club de fútbol de la India y conec la casa perfectamente y sé como ha derivado estos últimos años la situación esportiva del Gandía el que necesitamos a banda evidentemente de solventar esta situación económica es mostrar una confianza y una credibilidad en el club sobretot en aquellas personas que sentimos tenemos un sentimiento por esos colores blancos y blaos que hace años que hemos perdido por lo menos estos dos o tres transparencia confianza apropar-se a la gente de Gandía yo podría decir así noms de los que ya hemos hablado que necesiten estar ahí porque el club de fútbol de Gandía es necesita tan como estas personas necesitan al club de fútbol de Gandía y eso me aborrona porque creo que estos últimos años se ha perdido ya no parlo de los jugadores que también gente que ha trabajado en la oficina del club y que ha dedicado el suyo tiempo como ahora Rafa Nogueroles que está así de manera totalmente altruista que lleva años y años yo no sé el tiempo que lleva en el club de fútbol de Gandía y en el momento que le cuides per teléfono para hacer una consulta Rafa esto que pasa enseguida hasta si avui en el primer moment m'ha acompanyat a València a defensar tot el que necesitemos esta gente necesita estar en el Gandía a banda del projecte esportiu que también necesitemos inculcar a la gente tengo unos valores que desde el meu punto de vista sabeu que yo soy mestre fa años que no es bé que en el club de fútbol Gandía que la gente que se acosta al Guillermo Lau o a Rós de Corella o als pobles del Voltant parlen bé del club de fútbol Gandía que las personas que están allí sentisquen el que es el club de fútbol Gandía y es el que li he demanado a banda evidentemente claro que nos agrada ser competitivos claro que vull tindre un equipo en tercera división pero lo he dicho en alguna vegada escolta si no podemos tener un Ferrari pues tenemos un coche más humil pero por lo menos podemos pagarlo y por lo menos la gente que puja el coche confortable segura forta y tiene un destino que sabe cap a on va y eso lamentablemente sin desmereixer también voy a decir que la gestión inicial de l'Iberoparri también va a suposar un auge y una fuerza que no esperábamos yo no voy a obviar ni a olvidar que el club estaba en segunda regional yo estaba a dins Sánchez y ellos van a invitar con mucha fuerza y alguna cosa ha pasado pel camí que es va a pujar a tercera división eso ha anat diluintse no sé si per cuestión económica cuestión deportiva confianza no sé monotonia rutina avorriment pero es veridad que no podíamos estar en esta situación y creo que es el momento y creo que es el momento que los socios que los socios manifiesten de pleno la suya voluntad de quien quieran que sea la directiva del club que lo manifiesten como si aparecen cuatro o cinco empresarios en esa asamblea que tenemos dimas que ve y diuen yo me quiero encargar del club que voten los socios y de forma democrática en una junta electoral que lo decidiquen El problema es que el temps de las promesas y de la fe se ha esgotado tant estos últimos meses que ahora ya ha de ser también el club el que da esos señales que afortunadamente pues mira en las últimas horas están arribando yo tenía dos cuestiones que hacer por la cuestión urgent que provoca la situación ahora mismo hay una prórroga hasta el día de la asamblea pero imagina que Salvador Gomar o los representantes de la federación que estarían en la reunión dirían vale y los dinos cuando están en el banco y se data cuando es cuando estarán los dinos en el banco si todo va como está previsto todo esto está pactado en la federación es decir la federación no nos va a estar el dimensio creo que nos va a estar el divendres exacte pero el tema de los dinos nosotros le hemos planteado ya como nos vamos a hacer los carros a la federación le ha parecido bien en principio y si todo va bien eso va a cumplirse y no hay ningún problema y la otra pregunta que se hacen los aficionados y se relaciona un poco en el comentario que feia abans lo de los señales ¿quín projecte esportivo tiene para la 24-25? en las ni 24 horas que ha aparecido en escena el Safor y el grupo de inversores que ahora van a inmiscuirse en esta aventura de si a dos semanas ¿cómo se presentará el club de Fulgandia al primer equipo? por ejemplo ¿quín projecte? ¿quín es el objetivo en un año? ¿salvar conforme siga la categoría? ¿anemos ya a intentar recuperar? ¿qué es lo que poquet que he tenido de tiempo espera pensar? que entrará así i eso es puede en el Gandía poder incorporarse posibilidades podemos tener unos u otros que no torne a pasar que se signe un convenio que siga bueno leonino contra el club de Fulgandia que no es signe que estigua ahí damunt claro hombre por lo menos el convenio previo que se vaya a firmar que en esta próxima asamblea salgan las reglas podríamos decir los principios generales de ese convenio que se tengan luego que transformar que evidentemente Salvador pues también comprenderá que se tienen que tener unos convenios para no decir para no decir oye aquí hemos hecho esto y ya veremos lo que pasa no no nos puede volver a pasar como yo le he dicho a Salvador Gomar el presidente no estar de aquí dos años de nuevo en esta misma situación estoy seguro de que no será así o eso espero y espero que salga todo bien yo creo que tenemos un poco de credibilidad llevamos seis años en Gandía tenemos un gran proyecto hemos comprado un hotel estamos haciendo un campo de fútbol hemos comprado un autobús este año 44 plazas hemos abierto una escuela gratis para fútbol 8 quiero decir no debemos absolutamente nada a nadie no hay nadie que pueda decir que nunca les hayamos dejado de pagar una sola peseta o un solo euro un segundo Rafa Nogrodos que sé que tens molta presa moltísimes gràcies per haber asistit en esta estoneta que estrés no son muy puntuals pero hoy el de hoy sí quisiera hablar muchas gracias Rafa disculpa que te hagi que nosotros creo que entre cometes tenemos un poco de credibilidad yo creo que la federación que también nos conoce y también sabe con nosotros también así lo ha manifestado y lo que he explicado antes es que el Safor porque todo el mundo sabe que va a seguir el seu proyecto porque es la idea que nosotros tenimos y se ha donado la posibilidad de entrar en el Gandía para nosotros es un gran pas porque nos da un plus para los jugadores nuestros pero además creo que incluso es beneficioso para el Gandía en un otro aspecto nosotros nosotros tenemos dos equipos en liga regional la idea hemos pasado por un problema de cobre no va faltar ese puntet para poder pujar de categoría pero la idea que hay que ir directamente a un equipo en tercer año o 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 en tercer año crear entre los equipos que puedan hacer del Gandía y los que puedan hacer los nuestros que si agarrem el Gandía es probable que también en tercer año no va a tener pero que ahora en tercer año sí que creemos un otro amateur del Gandía para que el Gandía también tenga dos menos que puedan tener más y dar las máximas posibilidades para que la gente de la comarca tenga un poder integrarse después Un poco el Banamar fent alusión a esa crida al sentimentalismo y a la historia del Club de Fulgandía que feia abans Jesús no sé si el grup d'inversors i l'equip que vaya a gestionar el Club de Fulgandía si todo eso va a van t'he previst hacer más de Gandía ese grupo vull decir incorporar a gente que haya tenido ya un pasado en el Club de Fulgandía recuperar el arraigo social que se pot perdre si evidentemente todos los gestores que es lo que estaba pasando un poco en los últimos meses estaven tan externos que no enraixaven en la ciudad A ver, nosotros si efectivamente entremos en el Gandía part del nuestro staff passará a gestionar yo seré el cap de ese staff dins del Gandía eso es lo que anía afectando a Esquerra porque como hay una serie de inversiones importantes que realizará soy el director financiero pues portar un poco el control de todo esto y aportarían ya del nuestro staff yo soy de así hemos hablado y yo tengo claro y esta misma que estamos hablando nosotros estamos encantados pero encantados de que entre el máximo número posible de exjuicios del Gandía de gente que es vincula al Gandía de toda la vida si nosotros nosotros queremos dejar de ser esos brasileños que parece que sigamos una peña lo cual no es cierto es decir tenemos una estructura increíble es que yo recordo en la época cuando Miguel Ángel Picornei era cap de Esports en esta casa yo comenzaba en eso yo recordo que los directivos para ser directivos habían de portar 50-60 pases porque era una manera de involucrarse se va a tractar de trabajar esa Gandía romántica que todos recordemos en la época de los 80-70-90 por supuesto nosotros como he dicho eso es un somni de Luis Fabián Otesi él va a decidir montarlo así en Gandía y el año pasado hay ofertas para quedarnos la Núlcia por ejemplo en 250.000 euros y no nos vamos a quedar porque nosotros hemos decidido que estamos así y que queremos crecer así entonces para eso no nos queda otra que involucrar a la sociedad de Gandía nosotros yo creo que una de las cosas que le he pasado a Libro y compañía es que no era de sí y que no se ha involucrado en la sociedad de sí todos los respetos pero nosotros no podemos crecer y nosotros no podemos seguir permitiendo que nos digan eso es brasileños no claro es que no no es verdad tiene que ser es que estamos en Gandía que nos consideren pero eso también lo de separar el safor del Gandía porque el Gandía tiene un sentimiento que el safor no tiene ni tindrá en la vida por eso nosotros y ese crejimiento deportivo que queremos hacer en el safor con las futuras ciudades del deporte que tenemos para allá que tú sabes que estamos buscando terrenos para hacer ahora separar una miqueta en toda esta inversión pero aquí ya era un poco la idea es por un otro tema pero el Gandía como tal y por eso el separemos del safor es porque creemos que hay que seguir teniendo tíxas arrels lo más cómodo para nosotros ahora cuando ayer me va a quitar Jesús a ver si voy a decir ahora ya no podemos entrar ¿quina habrá sido la consecuencia real de todo esto? pues que el Gandía habrá desaparecido indudablemente ¿qué habrá ocurrido si el Gandía desaparecía el safor está así y no n'hi ha ningún otro club pues que tarde o pronto todo habrá tenido que pasar pero las nuestras manos nos invertieron duro sin embargo no han decidido eso sin embargo han decidido apostar y entrar un otro más egoístamente y cualquiera lo puede pensar o haberlo podido pensar a eso y decidir y esa actitud ¿por qué no lo han hecho? porque sin ese sentimiento de Gandía ese sentimiento de pertenencia no funcionará más pero sí que es veridad y permitís que me la pregunta la imatge y no anemos a negar de Salvador Marí entre el soci del club de futbol Gandía pot ser que estiga un poco tacada podríamos decir por todo el caso escolar por toda la situación que se va a vivir hace X años y puede ser que haya reticencias del soci a que Salvador Marí torne al club de futbol Gandía como pretén o como piensa netejar digamos esa imatge d'alguna forma vamos a ver uno siempre tiene amigos y enemigos yo en esta vida he tenido he tenido puestos importantes que desempeñar y siempre he tenido amigos y enemigos esa imatge que yo no la detecto en la ciudadanía de Gandía la detecta en algún mix de comunicación bueno eso va a la banda la pura realidad no pues bueno no me preocupa no me preocupa porque en realidad la gente que me conoce la gente que sabe que yo que soy un gestor que no tienen res que que dir en contra meua y bueno siempre puedes tener alguna opinión de todo alguna cosa yo creo que al final los fesos demostrarán la realidad de todo esto yo he sido el asesor de Escolano es verdad y he tenido que defendre a Escolano como asesor que ya había posado 550 mil euros el gran día eso era cierto lo que no se ha dicho más es que el culpable de todo esto es el señor Torró que es el que le iba a decir a Escolano que no es presentara quien le pagaría y que le iba a firmar las pagaras no me entrará tampoco ahora en contar la historia antigua vull decir yo simplemente era para desvincular digamos esa relación de la otra pero también es verdad que todo el que está demostrando ahora entén que también servirá entre otros para para renovar y para decir que está involucrado en la situación a mí sí que m'agradaria saber también por parte de la Junta evidentemente quien va a ser desde las posibilidades quien va a ser el papel de la Junta en todo el nuevo club de futbol en día bueno en principio ahora del que se trataba era de echar el rescate en este momento el único tema era hacer de mediació intentar aconseguir que no nos pasara pues conforme nos va a pasar hace tres semanas que en baixa de categoría nacional estamos en una categoría autonómica y y en va a doldre en va a doldre porque en ese momento haber emisit los rescates y haber tenido tiempo de maniobra entonces el que hemos hecho ahora el presente ahora es que aún no está decidido estamos esperando la resolución de la red de la Real Federación Española de Futbol pues estar recolzando donando un suporte a un inversor que en este momento era el único que teníamos para que este club que bueno que es verdad que igual ahora no es el representante de la ciudad pero que lo ha sido durante mucho tiempo estamos hablando de un club esportivo que tiene 77 años de historia que se va fundar en 1924 y pues que estaba conforme diem abans en la UCI y es una llastima si teníamos una oportunidad para poderlo rescatar no existirá el rescate y eso es lo que estamos haciendo a partir de ahora como te he dicho ya lo hemos hablado también la Federación el Ayuntamiento donará el suporte como lo hace a la resta de 54 clubes esportivos que no hay donará el suporte para los medios evidentemente totalmente legales y públicos que no hay como son las subvenciones para recolzar y donar suporte a este club que si los socios así lo decidiesen pues le darán la confianza a Salvador Marí el que nos ha demanado la Federación es que si desde el Ayuntamiento podían recolzar a nivel de subvenciones que conforme poden existir los dineros públicos de el Ayuntamiento está bien darrere y evidentemente va a ser así lo he comunicado lo he hablado en el alcalde y efectivamente son dineros que eixen públicamente hasta ahora bueno este año el club de fútbol Gandía no había subsanado el seu problema en la seguridad social y no ha podido rebre una quantidad económica importante estamos hablando que es un de los clubes que más subvención tienen un de los más de los que más subvención tienen de todos los clubes esportivos de Gandía y continuará a hacer todo si es subsan el problema de la seguridad social que Salvador Marí ya sabe cómo hacerse cárrec y ya tiene el plan de viabilidad evidentemente la subvención anirá de la federación 40.000 que nos contesten como que es creuen en la federación todo el proyecto que hemos presentado este plan de viabilidad y a partir de ahí poder decir que emisión de la UCI Sí, al fil de lo que acabas de comentar si nosotros en contra de ser Radio Gandía fórem ràdio paterna pues estaríamos a lo mejor parlando de otras cosas Correcto Ha comentat alguna cosa Salvador Gomar respecto de las quejas que están proferir desde hace meses otros clubes implicados y en este caso que se volían beneficiar de una desaparición del club de Gandía Sí, bueno Algo comentado Ahora sí lo que no hay que olvidar es que la federación valenciana no inscriua al Gandía porque tiene sus pesos los derechos federativos En el momento en que eso se soluciona no hay ningún problema porque el Gandía Exactamente ha dicho que están inscrits pero no hicieran no han hicido los calendarios porque estaban esperando que subsanaran este problema y que es como si no estiguieran inscrits Bueno, pues yo creo que más o menos queda explicada cómo va a ser la fulla de ruta a seguir recordemos dimasio 27 Yo creo que también es muy importante recalcar la importancia de la Asamblea del dimasio 27 El dimasio 27 a las 7 y media de la vesprada a las 7 y media en segunda convocatoria en la casa de la Marquesa ha d'acudir a tots els socis i socis del club de futbol de Gandía perquè la decisió que va a prendre el dimasio possiblement siga la més important dels últims anys per al club de futbol de Gandía i per eixi motiu jo crec que l'assistència ha de ser massiva i ojalá no capiguerem en el saló de la casa de la Marquesa entenc que estarà en Salvador Marí la sorpresa serà saber si estarà o no estarà i ahí está un poco el morbo si estarà o no estarà a l'Iberoparri com a soci o com a gestor que se'n va no ho sé massa bé però veurem què passa en l'assistència o no assistència de l'Iberoparri però que estarem segurs serà a Ràdio Gandía com ha estat sempre estarà el senyor Marí des de l'Ajuntament també n'hi haurà presència i la majoria de socis moltes gràcies a els dos Jesús Naveira orgidor d'esports de l'Ajuntament moltes gràcies també a Salvador Marí esperem que tot vagi molt bé gràcies Xavi també i que ganes d'estar parlant de futbol exacte això deia jo estamatí que ganes de parlar de futbol i únicament de futbol i de fitxatges i de que comença la pretemporada moltes gràcies també a tots vostès per estar a l'altre costat nosaltres ens despedim tornem demà en l'Oi per Oi també farem un xicotet d'anàlisi del que ha ocorregut moltes gràcies i fins demà adeu